Estamos de vuelta. Ahora sí, hemos regresado y déjenme decirles que estuve desaparecido de las redes sociales por un largo tiempo, sobre todo aquí del canal de YouTube, pero tiene una explicación y déjenme decirles cuál es esta explicación. Pero antes que nada, creo que deben saber y debo mostrarles en dónde estoy. Bueno, para los que no se dieron cuenta, sí, estoy en Nueva York. ¿Y qué hago aquí? Bien, simplemente les tengo que decir que tiene todo que ver con mi desaparición en las redes sociales. Déjenme explicarles. Yo desaparecí, sobre todo del canal de YouTube, por el hecho de tener una apatía creativa. Me empecé a preocupar más por los likes, por los seguidores, suscriptores, por todo lo que engloba en las redes sociales, que en realidad, por lo que lo estaba haciendo y por lo que amo, estar aquí frente a la cámara, frente a ustedes, hablando con ustedes, que es crear, crear y dejar mi imaginación volar para lograr nuevas cosas creativas, nuevos horizontes, experimentar, conocer, aprender. Todos esos puntos yo los olvidé. Creé completamente en mi mente un bloqueo mental, una apatía y no quería hacer nada. Por eso, mi esposa y yo, Chelly, que ya muchos la conocen, los que no la conocen, pues al final de cuentas, es porque no han visto mis videos. Aquí les dejo unos pedacitos para que la recuerden. Chelly y yo tomamos la decisión de venir a Nueva York a desbloquearnos nuestra mente, desbloquearnos nuestra inspiración, a volvernos a llenar de arte, a volvernos a conocer en el aspecto creativo. Esto nos lleva a que siempre que tengamos un bloqueo o una apatía, nos dejemos de olvidar simplemente del mismo lugar en donde estamos. Hay que romper con esta apatía saliéndonos de nuestra zona de confort. A todos, no solamente en el área creativa, a todos nos llega a pasar estos bloqueos, estas partes de poca inspiración. Por eso, trata de estarte en movimiento. Ahorita estamos tan acostumbrados a que las redes sociales son todo y que, no hombre, nos importa demasiado un like, un comentario, un ataque, un mal comentario o una reacción negativa. Nos influye demasiado en nosotros mismos que nos podemos olvidar y hasta cerrar, ¿no? Yo les platico que a mí me empieza a pasar en el que me empecé a creer que no era bueno en lo que hacía, que no estaba haciendo bien mi trabajo. Que la competencia, me empecé a fijar demasiado en la competencia y ¡pum! Me empecé a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar y a yo mismo ponerme estos bloqueos mentales. Es lo peor que pueden hacer, no se los recomiendo a nadie. Por eso tomamos la decisión, romper con esto. Y así nos encontramos en Nueva York, en donde ahora, con toda la actitud y con nuevo material, vamos a estar creando nuevas cosas. Traten de no preocuparse por los likes y simplemente preocupense por crear. Eso es mi recomendación y es lo que les digo. Pero bueno, brothers, ¿qué más les puedo decir? Que estoy de regreso, con más fuerza y con más actitud. Así que este es un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana.